Se da la fuga, ¿verdad? Se da la fuga. Vale, estamos en una persecución, dirección sureste por la autopista 55, a la altura del código postal 510. Se hace un giro a mano derecha, tiene un CT, pero continúa dirección oeste. Se dirige ahora mismo por los campos de trigo, que es maravilloso. Tenemos un poquito de lag que Dios nos da, pasando por la comisaría, entiendo yo que esto es una comisaría, y se acaba de pegar. Negativo. Continúa por el código postal 902, salteándose por el terreno, y volvemos a pasar por delante de la comisaría del sheriff. Tiene un CT con el póster eléctrico, y lo arrollamos rara vez. Y ahora yo me... Si paro, si para, me bajo y le doy... Le pego cuatro tiros. Se dirige dirección norte, negativo. Hace un giro en U, por los campos de nieve... Cerca del código postal 905. Parece que se ha quedado atrapado. 10-4, me dijo desde basureros. 10-4, por las inmediaciones hay un sedán de color rojo, así que 10-0-0. Y parece que hace el amago, negativo. Continúa, se incorpora a la autopista, haciendo un giro en U, para ir dirección norte, por la autopista 25. El sedán rojo se mantiene igual por la... Se dirige al puente de la... Del río. Afirmativo. Parece que quiere hacer un giro, se choca con una farola. Vale, se queja de la gasolina, pero está el coche rojo. Si se sube... Negativo, no se sube. Parece que va a hacer el amago de volverse a subir al vehículo. Cuidado, se está dentro del coche... Si esa patrulla se puede acercar, le hemos pinchado una rueda. No tiene gasolina. Y 10-0-0 con el coche del sedán rojo, eh, que hay por ahí. Oye, pues tú estás guapo, me estás gustando y todo, ¿sabes? Vale, estoy comprobando que no haya nadie... Que el coche rojo no esté pasando por aquí, ¿sabes? Que baje del coche y ya está. ¿No tenemos pinchos? ¿Por qué unos pinchos aquí bien ricos? ¿Sabemos si va armado? Negativo. Eh, no. Ay, joder. Lo único que hay que tener cuidado con el coche es rojo. Viene una ambulancia. Qué guay, es tú estar en un servicio y que vayan pasando vehículos. Me gusta. Qué guay, es tú estar en un servicio y que vayan pasando vehículos. Y el compañero está ahí, ¿sabes? Con el otro detenido. Que baje del coche. Como venga el del coche, eh... Como venga el del coche... Casi me peina el... El del rojo. Si viene, le intentaré disparar a la rueda. De la dejo. Si vuelve a pasar el vehículo rojo, entienden para el pinchos. De acuerdo, yo no tengo ahora mismo. El vehículo rojo, entienden para el pinchos. Es que, ¿cómo se hace mod? Creo que va a pasar de nuevo. Perdón. Me he equivocado. ¿Cómo se hace mod? Tero, tú eres mod, ¿no? Tero, tú estás dentro del server, ¿verdad? Vale, el sujeto se ha bajado del vehículo. Antonio, acércate tú. Por según caso. Cuidado con el fuego cruzado, eh. Se, se da la fuga, se da la fuga. No me lo puedo creer. Uy. Los coches que no estén ahí... Informo que está en el lago. Pues con el frío que hace, no sé cuánto tiempo va a estar ahí dentro. Tengo frío. Aitami, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué arma se permite llevar? A los policías una en concreto. Aitami, muy buenas, ¿qué tal? Es que se me escucha el doble. A los policías una en concreto. Cach, guapo. Interrobo, ¿alguna unidad tiene visual? Negativo. Estoy viendo a una... Sí, en el otro extremo del lago. Sale corriendo. No, 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 no. Alguna unidad tiene visual. Voy a poner un coche patrulla. Que informe la otra unidad. O sea, 906. Sale corriendo, robo. Voy a poner un coche patrulla. Voy a poner el coche patrulla. Y el coche rojo está por aquí, ¿eh? Se han saltado los pinchos. Sujeto en 10-15. Posición exacta. Ah, os veo. Allá, acá, acá, acá. Allá, acá, acá, acá. Allá, acá, acá, acá. Cuidado que el del coche rojo está por aquí, ¿eh? A ver si lo pillamos. Eh, mi pinto se quedará una ya. Sí, ahora vamos, ahora vamos. Mételo en el coche y nos movemos todos para allí. Mi pinto se quedará una ya. Sí, ahora vamos. Ahora lo metemos en el coche rojo. Eh, el coche rojo, ¿eh? Ah, no. No, 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 no es, no es. Cuidado, cuidado. Voy a tener morado. Me voy a tener morado. Vale, Antonia, comételo en el coche patrulla. Vamos a irnos. Eh, Antonia, te vas atrás con él. Eh, Antonia, te vas atrás con él. Antonio, te vas atrás con él. Te tocó. No está, no está el coche rojo. Quiero que venga para pegarle tiro. ¿Qué rango eres? Soy oficial segundo, ¿eh? Pero bueno, que no... No tengo más rango porque no llevo el servidor en sí. O sea, es mío pero que no lo estoy controlando yo. No tengo más rango porque no llevo el servidor en sí. Pero que se vaya. Vale, pero te acercamos al patrulla. Claro, súbilo al patrulla y os acercamos allí. Pero te acercamos al patrulla. Yo estoy pendiente del coche rojo. Que venga, que venga. Venga, todos pa' dentro. Eh, qué hijo de... Eh, son los... Eh, qué hijo de... Eh, qué hijo de... Eh, son los... No, si al final el poñer ser yo el que se va a... Ahí estaba el coche rojo, ¿eh? Así que acepto. Ahí estaba el coche rojo. Ahí estaba el coche rojo. Vale, lo dejo aquí para que no crucen. A ver, a ver. Vamos a ver, ¿eh? A ver, a ver. El CBS no, ahora mismo no... No os preocupéis, que ya... Ay, han quitado los pinchos. Buah, pues ahora si pasan, verás tú. No os preocupéis. Guapeto. ¿Qué está pasando dentro del coche? No entiendo, Diego. ¿Qué está pasando? Sí, espérate. Sí, después Fortnite. Haré una partida, ¿eh? Más que nada. Una partidita. Bueno, es que son las cinco y media ya. Me pensaba que... Bueno, pues una partida lo veo. Uuuuuh. Me voy a llevar para quitarlo. ¿Hola? ¿Probamos? ¿Yekat? ¿Yekat? Necesitaríamos una grúa aquí también, ¿eh? Para que se lleve en este coche. Necesitaríamos una grúa aquí también. El de robo estaba bajo custodia, lo tenía Aran. Y este es uno que estábamos siguiendo por exceso de velocidad, que nos han odiado la jugada. Ya, pero... Parece que se le ha escapado. Pero... Vale, güey. Pincho la rueda, chaval. Avereón, no, antecivil, placa... Avereón, no, antecivil, placa... Era blanco. De hecho se habían chocado... Bueno, no, no... Ah, vale. Sí, sí tengo el nombre del sujeto, así que... El vehículo está ahí, pero al parecer el sujeto se ha escapado a pie Al parecer el sujeto se ha escapado a pie No, si tengo el nombre del sujeto Matheus No, si tengo el nombre del sujeto En la tableta aparece el nombre No viene, eh Yo quiero que venga el del coche rojo Ojito, el del coche rojo Creo que está al final del túnel Vale, David Tira, tira para el final Tiene que estar por aquí, escondido Ah, no, habrá girado a la izquierda por el otro lado Si vuelve hacia aquí hay pinchos en las dos direcciones Diez, cuatro Nosotros si eso, tira dirección Eh, aquí hay uno vestido de Papa Noel, eh Es el sujeto del robo, el que se ha escapado Inténganlo Oye, alguna gente se puede hacer creer mi posición Yo estoy detrás de ti Vale, lo tengo aquí estirando con las manos Eh, Kat, ¿puedes ir tú con él? Es que el tema No puedo Es que, chico ¿Tú lo has oído? No, no te va El poco parece que no le... Viene el del coche rojo El del coche rojo Se procede en disparo Se dirige hacia vuestra posición No, comisaría esterif, comisaría esterif Que alguien vaya a la... Tenemos al Papa Noel bajo custodia No, comisaría esterif, comisaría esterif Que alguien vaya a la... Vamos al Papa Noel Lo siento chicos, os he fastidiado la Navidad Hemos detenido a Papa Noel Es que se ha ido para allá Es que tampoco yo... ¿Cuánta munición tengo? Ah, vale, vale Tengo, tengo munición Tengo munición Es lo que me interesa ahora mismo Activa el chatbot de Roblox Es que hay que poner DNI Todas esas cosas Si yo lo había pensado Lo que pasa es que hay chavales Que obviamente No puede Entonces Pongo Discord y ya está Vale, Rupro Que le informe la unidad 8300 que espera en comisaría Que se encargue de este Bien Bueno, yo igualmente voy a dejar el Roblox Lo voy a dejar aquí A la que lleguemos a comisaría Igualmente voy a dejar el Roblox Lo voy a dejar aquí A la que lleguemos a comisaría ¿Y por cuánta gente somos? Por curiosidad A la que chamina es para la unidad que llevamos a la persecución Te rogo por qué se la detiene ¿Al Papa Noel? Sí, que se encargue del Papa Noel Si él es el cargo Fue el que lo arrestó Era por robo en la gasolinera con dos rehenes Está el del coche rojo ahí Otra vez Nada, pero da igual Tiene Hay Hay un armado Por la cosería ¿Un armado por la comisaría? Uy, Dios, Aran Qué susto más Está mal Eh, Aran ¿Dónde está? Que no se te escape esta vez Ah, que la música es del coche Eh, el chico Ya, ya, arrézalo Vale, el coche rojo está haciendo Va a volver a hacer el giro, eh Chicos Va a volver a hacer el giro Atentos Que viene por aquí Aquí viene, aquí viene Creo que viene para aquí otra vez, eh Lo tengo Seguimiento a un Nada Un capriz Hace autopista A ver si puedo, aunque sea, pillarlo con esto Bueno, a ver, no va a ser mucho Pero oye Informa, informa, ¿eh? ¿Por dónde lleváis? Eh, ti me habéis visto por la zona de pintos Quitaron los pintos, ¿cierto? Eh, David Sí Eh, muévete al canal de O2C Tengo que volver contigo Voy, voy Espérate que estoy conduciendo Vale Lo tengo Dirección Echo Por la autopista Se va a subir en la autopista ahora De acuerdo Dirección por donde estaban los pinchos Afirmo Se mantiene Dirección November Se me escapa porque corre más que el mío Pero bueno Gira mano derecha Se sale en la primera salida Eh, por las montañas estas rocosas Y se mantiene en dirección Echo Vale, estamos incorporándonos por una gasolinera Gira Estamos por la zona de camioneros O bonderos Aquí, por aquí detrás Le hago un código 100 y negativo Nos mantenemos por el código postal 1110 Por los mismos pasos donde hemos vuelto O sea, hacia la autopista Se mantiene Y salta a la gasolinera Ahí la gasolinera La autopista Y continúa en dirección Echo O sea, oeste Hace un giro en U Y... Se mantiene en dirección Sierra Por... Código postal 500 Y me acabo de salir No sé dónde está Hacia autopista Bien, pero otra vez se me puedo adelantar Nada, nada, no tengo un visual O sí Por último no lo has visto entrando en autopista Tengo aquí un coche Parado Azul Vale, continúa la procesión Lo tengo, autopista 10-4 ¿En qué parte? Se mete en Springfield Springfield Ahora mismo no sé dónde está Donde acaba de salir un robo Acaba de salir un robo Eh, Mini Dime ¿Te podemos hablar un segundillo? Sí Por tema de webcam Vale Por tema de webcam A ver, vete a grabar Escúchame, tú por casualidad No tendrás el nombre del pavo ¿No? No lo tiene grabado Vale, pues necesito que me lo busques Porque se va a llevar una sanción Vale, espérate Creo que ya he hablado Vale, gracias Me acaba de pasar el coche rojo Lo que pasa es que no he estado atento ¡Uno! 10-4 Estuve en persecución de un vehículo morado Por robo de casa Eh, 10-4 Aquí hay un incendio En el código postal 706 Bastante grande 10-4 Informa por dónde te encuentras Para ir a ayudarte Eh, pasando por hospital Voy a empezar hacia joyería Se mete hacia parking central Bien En la zona de los sombreros Concesionario Va dirección Allí ¿Viene autopista? ¿Es el coche morado? Ahora mismo no tengo visual Es un coche morado Sí, lo tengo, lo tengo Por las obras Dirección norte Lo único que se me va a escapar Pero bueno Nos mantenemos dirección norte Por Riverside Drive A mano izquierda Tenemos una casa quemándose Y continuamos recto Dirección no vengo No, se me aleja un buen Cien, 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 cien Hace un derrape Y me coloco delante Lo tenemos bloqueado Casi Lo tenemos bloqueado Una patrulla Vale Se da la fuga Corriendo Vale Me está levantando las manos Pero no nos fiamos ¿Qué le pasa al coche? ¿What? Te informo que lleva un arma Diez, cuatro Me coloco en tu posición Para no hacer el fuego Parece que se va a dar a la fuga Se va a subir al coche azul Disparos de advertencia Mini, acepto GTA 6 Vale, vale Yo también lo acepto Se está apuntando con un arma Taseado Vamos, que con la música Y todo encaja Esto es maravilloso Asegurado Esta es buena Sigue ese Sigue ese El del coche rojo Sigue ese Llévatelo tú, David Eh, pon fixed car Si, ¿no? Es un poco Sí, pero desde afuera del coche Sí, pero desde afuera del coche El del vehículo rojo se mete por gasolina Pinera de granja Pinera de granja Pinera de granja No, me dice... Ah, vale Pinera de granja No Vale, granja, ¿qué más? Ahora mismo no tengo visual Bien Eh, yo sí, yo sí Dirección contraria Por los mismos pasos donde hemos venido Se lo va a cruzar un patrulla Buena esa Tía 4 No es época de ir a bañarse Pero bueno Tenemos un coche caído al río Eh, necesitamos transporte Necesitamos transporte, grúa Ambulancia Bombenos Me quedo con el patrulla accidenta Día 4 Yo lo he perdido al otro Vale, a ver si puedo poner... Envear el vehículo rojo ¿Dónde? Para autopista El accidente Viene pa' aquí Viene pa' aquí Viene pa' aquí Eh, informo que el motor está perdiendo aceite O sea, no me quiero reír Pero es gracioso la situación Eh, saca el... Es que qué? Rompe la ventana Un momentito Si el coche cae por allí Quiero que lo tengo Lo tengo, eh Vale, se acaba de desviar Eh, David Un... Un... De magia Puede postar 601 Se mantiene por las casas estas Cuidado en el postar 801 Está aquí por el barrio Y lo tengo código 100 Le choco pero continúa Estamos por los campos de maíz Dirección norte Y nada, se mantiene Parece que va a ir por donde estáis vosotros, eh Sí, va hacia vosotros Va hacia vosotros Frena Ahí, ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Frena, frena, mini frena Lo veo, lo veo Pasa por ahí Pasa por dónde Y... Se mantiene Eh, cárter Necesito Eh, bueno Estoy en el agua Como que no puedo salir Vale Se mantiene por la dirección Al día Hace un poco de magia Por la autopista Nada, continúa por la autopista, eh O sea, no se desvía Dirección sub-sierra Ahora Nos mantenemos dirección Sierra por la autopista Y se va a salir por Ciudad del Río Eh, David Eh... Se acaba de pegar Se acaba de pegar Se acaba de pegar Verte Le hago un código 100 Y continúa Ay, me he chocado Pero sigue por la autopista Ahora cuando puedas Vale, fuera Vale, fuera ¿Cuál paso? O sea, cuál mejor lo crucéis De cuatro Negativo Se sale antes Y ahora mismo No tengo visual Sí, sí Tengo visual Dirección Oeste Está atravesando la urbanización Se mete detrás Se mete por los campos estos de la granja Se mete dentro del peradero Eh... Mete el sujeto Y... Se mantiene ahora por los campos estos de maíz Parece que va ahí por el mismo sitio donde hemos pasado, eh El código postal 602 A ver, afirmativo Se dirige hacia vosotros, eh Negativo Al lado contrario Pero estamos en la misma zona Dirección Sierra Vamos menos a cogerlo Nos salimos Y continuamos Uy, me estoy pintando los pies Eh... David, hazle... Eh... Ya tú sabes Que no puedo cogerlo Vale, si nos mantenemos Estamos creo que por el deporte de bomberos Dime el nombre Eh... Pro Y nos metemos por el túnel este Que no sé cuál es Pero... Por el 225 Ahora Hazme ahora mi 1 Bueno, que... Que... Sigue sin dejarme Tengo a alguien detrás mío, ¿no? Tengo a alguien detrás mío, ¿no? Eh... Eh... Mi unidad está... Inutilizada Vale, pues estamos... Que nos mantenemos por el mismo lado Mi unidad está... Inutilizada Pues no Yo... Me saco de la persecución iosis Quien es detrás mío, ¿no? Pmandas... Me dico choом los bomberos a última llamada de incendio En la una de la 20 del incendio Estrés... Quiero... Salta yo, pues estará en una de 20OOOO No se mantienen Y, ¿no? Es recurso Llevame con... para buscar otro Tengo al coche rojo aquí Cuidado, cuidado Se dirige hacia los otros Sigue Vale, pues nada Adelante, le espero una sorpresa A ver si que tiene Vale, tenemos aquí a un bombero Y a un coche azul Creo que puedo poner conos, ¿no? Ahora, si... En la policial Esto es maravilloso A ver, me prestaron otro patrulla Que alguna unidad venga a recoger al sujeto de comisaria Que tengo que realizar un 17 Vale, bueno, yo en breve también me tengo que ir Vale, mira, ahí... bueno, ahí está el coche rojo Pero bueno, no pasa nada Me encuentro en persecución yo del coche rojo Hacia obras Ah, por favor, te voy a echar una mano Bueno ¿Alguien la... para patente? Sí, bueno, yo voy detrás cuyo Informa por donde vas ahora No te veo Pasando por atrás de las casas Hacia... Tienda de herramientas Hacia... Haciendo por atrás de las casas Hacia... Tienda de herramientas Hacia... Tienda de herramientas Fede, muy buenas Ya, ya, ya te he leído Ya te he leído Es que voy tarde Oye... Es que encima... Empiezan... Lo tengo en el... El mecánico, mecánico ¿Qué pote de postal es? El mecánico, el mecánico Hacia Garaje, hacia Muneus, girando hacia Spawn, girando la autovía, hacia la autovía ¡Ay, mi madre! La autovía, hacia la autovía ¿Dónde te quito? La autovía Eh, patrulla en el puesto 10-20 Los pinchos son efectivos Unidad 8007, realizo 17 Buen servicio Buen servicio Nada, chavales Vale, voy por ella ¿No puedo mover el coche? Tengo el coche rojo por aquí, eh ¡No! Me he quedado sin balas ¡Refuerzos! ¿Lo están parando? ¿El coche de rojo o no? Es el morado No, es el negro Pero es que no quiero que se pinche A ver, te lo te... o te esposo Podría, podría hacer esto ¿Qué hace el coche lila? Hay que se pinche el oro El coche rojo está en el otro lado, eh Por si lo queréis disparar Y esas cosas Rupro, hijo mío Con lo fácil que meterte la grúa aquí, eh Tiene que cortar toda la calle ¿Qué va a recoger el cono ahora o qué? Madre mía Pit realizado Tengo miedo de que estoy pelado ¡Me disparan! En camino, en camino, en camino Y aquí hay un hombre esposado Puede ser No entiendo nada, señor Blue Muchas gracias Oye, pero ¿por qué no me habéis dicho que se me ve así? La cámara A lo mejor me lo habéis dicho y os he ignorado Podría pasar Eso es verdad Me salvó Señor Blue, ¿qué tal está, guapetón? Es un poco Raro esto, eh ¡Ay, Dios! Rupro, que has pinchado las ruedas Espérate Rupro, tío Estas cosas Madre mía Qué desastre Si esto es como alerta cobra Cae un coche y caen todos Podrían recoger los coros Ay, los pinchos Sí, también os lo digo El coche morado es como un NPC del GTA Que ve un coche de policía y dice Yo pito Lo ve destrozado y dice Bueno, pitaré dos veces No, que se pinche el coche Se encuentra bien Yo sí Voy a retirar los pinchos por lo que pueda pasar Porque... Sí, retiro, retiro Vamos a recoger Porque, claro, es que... Yo es que ni sabía que estaba esto Madre mía En un momento En un momento la que salía Voy a entrar y empiezo el servicio del cartero A ver si me va a ver Últimamente Alfa Xray Kilo ¿Qué ha pasado? 197 Revisame esa matrícula Me están tirando bolas de nieve ahora mismo Estoy yo solo en la zona de... Ahí atrás, mira En el coche rojo Es el que me está tirando Creo que bolas de nieve Sí Sí, sí No, no, no